Sí, decía que cómo se encuentra Charles Oliveira, tú que estás día a día con él, ¿qué tal está después? Fue una gran victoria, pero al final le quitaron el cinturón, claro, eso no debe de sentar muy bien. La verdad es que todo fue muy loco, muy raro lo que pasó, porque él dio el peso jueves por la noche. Siempre, siempre da el peso y duerme. Entonces, como siempre hicimos, dio el peso y se fue a dormir. Cuando despertamos viernes, no estaba en el peso. Entonces, fue todo muy raro. Después descubrimos que había algo errado con la balanza. Allí, él tiró la cueca y bajó 200 gramos. Entonces, en la segunda oportunidad que bajamos, quitó la cueca y no bajó nada. Entonces, muchas cosas raras pasaron. Entonces, claro, Charles se quedó muy triste. Nosotros todos subimos para la habitación. Él empezó a llorar. Su papá lo llamó por teléfono. Los dos lloraron mucho. Estabamos muy tristes, muy tristes. Pero ahí yo lo llamé a ver, Charles, ¿qué está pasando? Llega ya. La pelea es mañana. De aquí dos horas tenemos que hacer el primer face to face. Y tú estarás con los ojos así, llenos de lágrimas. Yo hablé ahora. Lo que pasó, pasó. Vamos a mirar para adelante. Nada importa más que la victoria. Yo hablé. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Todos los que estaban allí saben que hicimos nuestro trabajo. El UFC sabe que hicimos nuestro trabajo. Nos parece que es un error de la Comisión Atlética. Ahora, si fue a propositarlo o no, yo no sé nadie para hablar de eso. Cada uno tiene sus deducciones. Pero yo hablé. Vamos a hacer nuestro trabajo. Levántate. Tira algo a la cara y vamos con todo. Y así será. Y ahí me quedé hablando mucho para él. Para que él realmente olvidase eso y focase en la pelea que teníamos el día siguiente. O sea, fue muy clave el trabajo psicológico, ¿no? Para decir esto hasta que hemos llegado. No hay cinturón, pero hay que ganar esto, ¿no? Exacto, exacto. Porque fue lo que yo hablé para él. Nadie te va a tirar aquello que es tuyo. Entonces, el cinturón es tuyo. Y la única cosa es que lo pusieron en un armario. Y vamos a ganar de gate y buscarlo. Solo eso. No va a cambiar nada. Entonces, hablé mucho, mucho con él. Y, bueno, la pelea fue increíble. Fue nada. Fue muy corta. No sé, tres, cuatro minutos. Fue muy corta. Pero los pocos minutos que fueron, fueron muy, muy agresivos.